muy buenas bienvenidos a otro programa más de we are not alone no estamos solos señores como siempre y estamos hartos de decir que esto es guana yo soy el co yo soy jenby y por fin podemos hablar porque la semana pasada dijimos que nos íbamos a esperar estábamos riéndonos la uña porque no habíais ido ninguno al cine muy mal personas que no jodeis el programa porque no vaya al cine a tiempo todavía habrá alguno que no habrá ido todavía ahora por ahora ese ya lo siento mucho si no quieres enterarte de las cosas que pasan en la peli pues no nos veas la semana que viene en youtube si me apetece subirlo y si no pues tampoco bueno no te preocupes como dentro de poco vuelvo yo ya prepararemos los programas un poquito mejor y esas cosas bueno es que no sé ni por dónde empezar hay mucha tela hay mucha tela que corta empezamos por las partes lo que no lo que no los detallicos que no venga vas tú diciendo yo uno y después voy yo al raíz como sea así estamos de acuerdo creo los dos es lo mismo venga empiezo yo con uno mira en la previa de doctor extraño y el motivo de la locura que fue hace dos semanas cuando hablamos si fue hace dos semanas dijiste tú que san rimi tenía ciertos que seronomía de continuidad de год con esas cosas correcto y ahí yo de este de este uno me pareció curioso cuanto menos un detallico menos vano al principio cuando aparece por primera vez en américa américa chávez pero unajecbra que el universo de marm monetario esa niña esas chicas que Es interpretada por Chi Chi Cho Chachay Ni un punto de idea, no se como se llama la actriz Es que tiene un nombre, es un nombre que es como Choo Chi o Choo Chi Choo Chi con T X, es super difícil Pero escúchame, me gusta un montón La muchacha la hace muy bien, la muchacha la hace muy bien, y el personaje guay Personaje muy bien, te diré yo lo que no me gusta Pero, a ver, fallo de rap, en esa continuidad En eso estoy contigo Al principio cuando viaja por primera vez Al universo de nuestro Doctor Extraño Que todos conocemos de la Tierra 616 Porque es la Tierra A ver, todas las películas que hemos estado viendo de Marvel Están ambientadas en el universo De la Tierra 616 Otros universos tienen otro nombre Si habéis visto Rick y Morty Sabéis que Rick y Morty Es nuestro Rick El Rick que vemos es de 619 me parece 619 Me acabo de tirar la piscina Porque no me acuerdo, pero también va así Buscarlo y después lo dejáis en los comentarios Si el Rick llevaba razón o no O 619 A lo mejor es lo que hace Rey Misterio Puede ser Me suena a mi que la 619 Pero bueno, por ahí va la cosa Pues eso, la escena de pelea En la que aparece El monstruo ese con tentáculos El ojo con tentáculos Que por ahí dicen que está sacado de los cómics Que se llama Sumagora Sumagora Me encanta el nombre No sé por qué Sumagora Salí de la película Fíjate que no dicen el nombre en la película No Pero viendo yo vídeos Y leyendo cosas Le decían que era Sumagora Que se llamaba así Que no podían decir el nombre Porque no sé qué problema hay de derechos Que follan de empresa Algún derecho que todavía no han vendido Madre de la Disney Alguna cosa se habrán guardado Algo así Y claro Me quedé con lo de Sumagora 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 Y después cuando estaba aquí en casa Le decía a mi hijo Sumagora A Mónica A Mónica Y Mónica está las pelotas de mí Estás llamando Estás llamando a tu hijo Ojos repletos de tentáculos famosos Que quiere matarte Ahí está Bueno pues eso Cuando estás con la pelea Con el tentáculo Y así es como nosotros tenemos hijos Si no nos haríamos este programa Seríamos personas más normales Pues eso En mitad de la pelea Empuja Bueno Golpea Sumagora Golpea al Doctor Extraño Y lo mete como en una tienda En un café o algo así ¿No? Si Que entonces sale la capa La capa intenta salvar a América Chávez Pero termina Sumagora Pillándola en una escalera Antincendio Si no recuerdo mal Si Pero se ve un plano Nada más mete al Doctor Extraño En la tienda de la hostia Se ve un plano frontal De América Chávez Corriendo Y suma golas por detrás Con sus testáculos Empujando coches por todos lados Y dices tú Coño Han corrido hacia adelante Se han corrido hacia adelante Que se han separado de la tienda Y de repente Aparece de nuevo Un plano en general Y siguen al lado de la tienda Y dices tú ¿Cómo es posible? Dices tú ¿Cómo es posible? Ese tipo Ah, ostras Eso había un capítulo En ¿Cómo se llama? La de Peter Griffin La serie esta Padre de familia Padre de familia Eso es correcto Que hay un capítulo Sabes que Hacen muchas Muchas bromas Hay muchas coñas Al respecto De los fallos Que tienen las propias películas O parodias de películas Sí, no he visto Yo el episodio Pues hay un No, digo que en general La serie En general la serie Hacen muchas parodias Eso Pues hubo una frase Buenísima Que dijo Y ahora Dice Bueno, y ahora Persecución Con continuidad Sin continuidad clara Claro Entonces se ve Una típica persecución De película Mala En la que Tú ves al malo Mira, ahora voy a hacer En esta cámara Que se ve El malo O el bueno O el malo va corriendo delante Y el malo va detrás Y de repente tú ves En un plano Que el malo está así O sea, que el bueno Se acerca, se acerca Se acerca, se acerca Y en el siguiente plano Están otra vez No, están otra vez Están otra vez lejos El plano es de otro sitio Pero esto está a 10 metros Al más próstero El principio de internet Y él es que ha perdido Que se ven los indios Súper lejos Y después están súper cerca Luego lejos Luego súper cerca En fin Eso es una persecución Sin continuidad Pues lo mismo ha pasado Y eso también pasa Mira, el dato curioso La película La diligencia De John Ford Esa tan famosa Antigua Si a alguno No me apetece ver esa película Es muy recomendable Es muy chula A los comienzos del cine western Y hay Si os fijáis Hay veces Las persecuciones Que esto es un recurso Que utilizaron entonces Para confundirte Y crearte un poco de agobio Que ponen el mismo plano Pero del revés ¿Sabes? Como el volteo horizontal Este que hacemos ahora con Premiere Que tú O lo haces con el móvil Que la cámara frontal Quiere darle la vuelta Pues lo mismo Se ve la diligencia Corriendo por un lado Y de repente El mismo plano girado La diligencia para el otro Y no sé qué Pues ya la de cabeza Pues eso Estás diciendo eso Y yo recuerdo No es de persecución Pero recuerdo Una escena de una película Clarísimamente Que es una parodia Un cachondeo total A ese tipo de errores Y es La película de Schwarzenegger Del último gran héroe Tiene una escena Con el chaval Que van en el coche En el coche De Schwarzenegger Del personaje De Jack Slater Es el personaje De Schwarzenegger En esa peli El coche es descapotable Y se ven que van Como por una típica autopista De los ángeles ¿Vale? Esas que son varios carriles Y van cambiando de plano Y está hecho adrede Que detrás Aparece Una vez aparece un coche rojo Otra vez aparece un coche azul Otra vez no aparece ninguno Otra vez aparece la autopista llena Otra vez en vacía Vacía Y está hecho adrede Así Pues para reírse De ese tipo Bueno Porque esa película Es lo que es Para reírse De las películas de acción Y todo eso De aquella época Maravillosa Por cierto A mí En el premio Las preferidas del choche Bueno venga Díte una cosa Que no te gusta De la peli Mira No me gustó Que el El paso De no controlar Los poderes De ay no sé Qué hacer He matado a mis madres No sé cuánto De tal De repente Tú puedes Yo puedo Y ya es la puta máquina Ya controla Todos los portales Ya es capaz de vencer Ya es capaz de vencer Al ser más poderoso Del multiverso Que es la bruja escarlata Que es el ser más poderoso Que con el libro Este negro De la muerte No me acuerdo El nombre El Black Hole El Black Hole No Black Hole Sí 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 agujero negro El agujero El hueco negro Sí verdad Cierto El Black Hole Que ya es Que de hecho Se supone que está destinada A controlar O a destruir A luego El multiverso O sea Cuidado con el poder De la bruja escarlata Que es la boya Pero es que llega América Chávez Que no se sabe Ni de dónde ha salido Que bueno Dejar ese misterio Sin resolver Pues todavía Puede estar bien Para futuras películas O alguna serie Es Dark Hole Dark Hole Dark Hole Ah Hole No Hole No Hole Hole Vamos a escribir Una cosa es Hole Que sería Hole De agujero De bronchol Que eso es agarrar Hole ¿No? No lo sé No sé Vamos a buscar la traducción ¿Qué significa Dark Hole en español? ¿Cómo hubiese sido Si nuestros amigos traductores Y dobladores Hubiesen hecho Como hacen en maravillosas películas Como Die Hard Que es duro de matar De matar Y lo llaman Jungla de cristal ¿Vale? Me encanta esa película La vimos hace poco De hecho Película navideña Tenebroso El libro tenebroso El libro tenebroso Se llama Pues tampoco hubiera pasado Más si lo hubieran traducido No Yo prefiero en inglés El libro tenebroso Las cosas en inglés Me suena mejor Si pues así imbéciles somos los españoles En inglés Nos suena mejor Hombre no Depende Hay cosas Algunas cosas Que en español Me mola más que en inglés Si como Piscolabis Por ejemplo Mucho mejor que Que ¿Cómo se llama? Es el branch ¿Por qué llamarlo branch? Pudiendo haberlo llamado Piscolabis Yo por ejemplo Hay cosas como Que la fuerza te acompañe Me suena mejor en español Que en inglés Que la traducción literal Es que la fuerza sea contigo No Pero prefiero Me gusta más en español Me mola más en español Que la fuerza te acompañe Si Ahí si tenés razón Yo siento mucho americano Puede que tengas razón Puede que tengas pastelo Pastuele que tengas pastelón Que miedo Llevaba mucho tiempo Queriendo meter esta broma Que miedo Ya lo veréis Alguien debería bajarle a ser los humos O mejor dicho El pastel No La expresión es los humos Puede que tengas razón Puede que tengas pastelón Pastuele que tengas pastel Que Eso El paso de No tengo Controls ahora en mis poderes A lo controlo de repente Soy la puta ama Me parece Pero claro ¿Por qué? Lo hizo un mago Efectivamente Un mago zombie Mola mucho Mola muchísimo El mago zombie Mola muchísimo La idea ¿Te la esperabas? No Y mira que sale En el puto trailer El plano de cuando le salen Todos los brazos Que ese plano está guapísimo Sí, sí, sí Muy chulo Eso sale en el puto trailer Sí, pero claro En el momento yo de aplicar No caí Cuando dice Strange Dice No tiene por qué estar vivo Digo Hostia Que caro Cuando veis esto Ah El primer Strange El Strange de la coletilla Cuidado El del principio de la peli Sí, sí, sí El mismo Está ahí Podrido Demasiado podrido Para el tiempo que ha pasado Para el tiempo que ha pasado Ahí sí que vemos Hay una elisis temporal Que a lo mejor es que Al ser de otro universo A lo mejor es que ahí está Por eso Que a lo mejor funcionan distinto Funcionan distinto Como dice América Chávez Con lo de la comida No es que nada más llega Come pizza Y de repente viaja en otro universo Resulta que la pizza En vez de hacerla En porciones triangulares Son bolitas Bolitas Qué buena idea Y que cruzan en rojo En vez de en verde Sí, sí, sí Qué buena idea Voy a estudiar un negocio De hacer pizza redonda Bolas de pizza Cuidado Habrá ya Habrá ya 700 millones de americanos Buscando la manera De hacerle Una reducción de pizza En la pelota Una pelota en particular La pelota De la molécula Las pelotas Pues Sí, es un topicazo Es un topicazo Es un topicazo Lo del cambio de opinión Bueno, no El cambio de opinión No, es la transformación Sí, la adquisición De control sobre sus poderes Por favor Cuando siempre ha sido el azar Siempre lo había hecho un mago Siempre lo había hecho un mago Pero bueno Que es una cosa Que a mí siempre me ha gustado mucho De cualquier película de superhéroes Y es Cómo se traspasa De ser nothing De ser nada Es decir De ser un Ya, pero es muy rico A tener sus poderes Y a controlarlo Vamos a ver O sea De repente No, no Cuando me enfado Se va el ojo azul Y abro un portal A 17 dimensiones y media O sea Un poder de la hostia Vale Y de repente Ahora te puedo Puedo apuntar Sus dimensionales ¿Puede hacerlo? ¿No puedo hacerlo? ¿Por qué puede? ¿Por qué no puede? No sé Muy rápido Simplemente con el Confía en ti Creen en ti En ese tipo de cosas No sé Eso me falló un poco En plan arenga Ahí Sí, sí A mí me falló También quizás Pero bueno Tiene su pequeña explicación Pero es que a mí no me gusta Esto en las películas Porque para mí Una película Tiene que ser un todo O es parte Por lo menos De una trilogía Pero que tú Para enterarte De por qué La Por qué La Bruja Escarlata Es malota Tenga que haberte visto La serie Escúchame No estamos hablando De una peli Que sigue a otra Estamos hablando De una serie Que va aparte Dentro de una serie De 20 películas Y 700 series Y las que vienen de camino No me gusta Que tú Vale Además La serie Acaba con ella En plan guay O sea En plan bien Que ella ha sacrificado A su hijo Ya Pero la escena De la escena No hemos creído De la serie Y no se le ve Con buena cara Hombre ya Ya se le ve Un poco más A ver Yo ahí Estoy contigo En parte Y en parte Sin parte No ¿Por qué? A ver Yo entiendo Que cuando Son dos películas O una pequeña saga De tres películas Pues entiendo Que tenga que haber Cierta Cierta Que en cada película Tú Empieza Termina Y no tienes Que sobreentender Nada Ni nada Que te pierda O sea No tienes que haberte visto Una serie Para entender No te has tenido que ver Las películas anteriores O las dos anteriores Cuando son cosas pequeñas O si son tres películas Para entender El mundo perdido Y Jurassic Park Tienes que haber visto La primera Pero cuando ya Cuando ya Algo como Marvel Star Wars A ver Star Wars A lo mejor No estamos pasando Pero a lo mejor Star Wars por lo menos Entre sus películas ¿Vale? Ya si nos vamos A temas de libros Comics Ya ahí A Lucas Finn Se le va de las manos Claro Ese fue el gran fallo Una de las grandes críticas Que tuvo Una de las millones De críticas El episodio nuevo Por ejemplo Claro Con lo de Palpatine De que los Jedi Pudieran Curar Es que el universo Expandido No se Pero ya Marble Marble Entiendo Que es una saga Ya de 20 Natas películas Varias series Entiendo que ahí Yo lo siento mucho Pero tío Hay mucha conexión Todos sabemos Que hay conexión De unas cosas a otras Y te lo tienes que ver Que tampoco La serie es corta Que los episodios No llegan ni a la media hora Me parece O algunos Pasan a la media hora Y los dos últimos Al final Juntos Creo que son Una hora O así Ya está La serie yo creo que Total no llega a las 4 horas Y te ves What if El episodio en el que Parece el doctor extraño Y los dos últimos Y no necesitas ver más No necesitas ver más Ya está A ver Lo que sí es cierto Y ahí también te doy la razón Es que No es necesario Haberla visto Para que la peli te guste No Hombre no O sea La peli en sí Es redonda Está muy bien Ahora Hay mucha diferencia Entre la gente Que ya ha visto la serie Y gente que no Porque a lo mejor Hay mucha gente Que no ha visto la serie Porque ha visto solo las películas Y lo último que vio De Bruja Escarlata Fue Endgame Y ahí en la Bruja Escarlata Era la leche de buena persona Y de repente era mala Para esa gente es como Oye ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Por qué se ha vuelto mala? No es que he perdido a mi hijo ¿Pero quiénes son tus hijos? En la peli te lo explico en un momentico Que dicen lo de que El Dark Hole Te chupa La mente El alma Lo que sea Y te hace malo Te hace malo Te hace chunguete Pero yo sí que veo Hay una pequeña Demasiada diferencia Entre el que la ha visto Y no Para disfrutar Esa parte de la película Que la película es muy buena en general Pero no Que si lo piensas Si has visto la serie Y lo piensas Muy bien de la cabeza No se tiene que quedar Cuando se queda con el libro Para seguir buscando Su hijo De otro universo Y cuando Pierde A su marido Que De que está enamorado Y encima Es producto de su mente Es que es producto de su mente Pero es que ya no Es que ya no lo es No te acuerdas del final Es que yo como la vi Me puse los dos últimos capítulos De los dos escarlatas Antes de ver A ver En la serie al final salen dos Uno es producto de su mente Y el otro es un robot Que han creado El otro es Visión Restaurado Pero con una programación En el otro lado Y ahí viene Me parece que el barco de Teseo No sé si Ahora me dirá Algún Algún Alguien que nos sigue Uno de los dos seguidores Que El barco nos dice Es que tengo una conversación con él Es que me gustó mucho Como repito Lo volví a ver Para Prepararme bien la peli Para ver la de Doctor Strange Y al final Cuando están peleándose ellos dos Mientras la bruja escarlata Se pelea contra la bruja Al final es una pelea dialéctica Eso es Se para y dice No podemos ser razones No podemos hablar Entonces Como es un visión Pues bueno Se separa Entonces El que es producto De la mente De De Wanda De Wanda Le dice Le cuenta a otro La fábula O la fábula No como se dice La leyenda Del barco de Teseo Y si tú encontrara El barco de Teseo hundido Lo encuentran Lo ponen en un museo Y conforme una tabla Se pudre La quitan Y ponen otra La quitan Y ponen otra Cuando Ya han sustituido Todas las tablas Ese sigue siendo El barco de Teseo Pero yo sé Que lo hacen referencia A Hacen referencia A ellos dos No Pero yo creo Que es al visión Nuevo Al nuevo No al producto mental Sino al nuevo Que es el que han Reconstruido Al reprogramado No porque ahora Si porque después Le dice Y si todas las tablas Que han quitado Las cogieran de nuevo Y en otro sitio Las montan Ese es el barco de Teseo Entonces Te encuentras Con tablas rotas Restauradas Que es el nuevo Visión Que es blanco ¿Vale? Y luego el concepto De ese barco El concepto La parte mental Que es el que está En el museo Esa es la historia ¿Qué pasa? Que el concepto De visión Le hace así Le toca Lo que a la frente Y le introduce Todos sus recuerdos Todo el concepto Entra de nuevo En el En lo que es El cuerpo Y el dice Yo soy Y se pira Y no aparece En esta peli No aparecerá Más tarde Esa visión Que es la nueva Aparecerá La otra Que es la que nosotros Siempre hemos conocido Que es la que muere En Infinity War Esa Wanda Se despide Era productor Y se despide De él Para ya Soltarse Pero sus recuerdos Están implantados En el otro Cierto Pero eso Muy bien de la cabeza No tenía que quedar La mustacha Correcto Pues eso Y a mí otra cosa Que no me gustó Y ya terminamos Con lo malo Es como mata Aparece una versión Alternativa De Capitana Marvel Y es como la mata Capitana Marvel Lo siento mucho No es posible Que muera Porque se le caiga Una estatua encima Por muy grande Que sea la estatua Como si le tienen Un puto planeta No Puede morir No Ahí no puede morir No Salvo que Wanda Entendamos que le ha absorbido Todos sus poderes No No se ve nada Pero no se ve No Aparte Es la pelea Más física Que hay en la película Sí De hecho Son Además Cuando estaban peleando Y se lo comenté A Gemas Mi señora esposa Que Que digo Fíjate Son dos gemas Del infinito Luchando entre sí La gema de la mente Que No La gema Wanda está hecha A partir de la gema De la mente Justo Sí O sea La gema de la mente Que es la que está En el bastón de Loki Hay que retomarse Unos cuantos añigos De Marvel Sí La gema de la mente Que es la que está En el bastón de Loki Es la que potencia La brujería De la bruja escarlata De Wanda Que todos En un principio pensábamos Que Bueno Marvel te hacía pensar La capitana era la de la materia ¿No? La del teseracto Que es la materia Puede ser Sí No sé Tendría que buscarlo O la de la realidad No sé La del teseracto Es por la que Entonces son dos gemas El poder de dos gemas En dos mujeres Y están dándose de hostias Pues debería ser mucho más igualado ¿Qué pasa? Porque la bruja escarlata No es que la gema Le haya dado su poder Sino ella Ya era la bruja escarlata Y la gema ha potenciado su poder Por eso está en puta máquina Y por eso va a controlar El multiverso Supuestamente está destinada A controlarlo O a destruirlo Pero tiene toda la razón Yo vi ese aplastamiento Y dije Eso no me lo creo Salvo que en ese universo Ya tienes que pensar tú No, pero no Ya tienes que pensar tú No, no me encaja Porque tiene los mismos poderes Tiene tal No, no me encaja No me encaja que muera Ahora Yo de hecho Veo que cae las tontas Y pensaba que en unos planos después Iba a volver a aparecer Iba a volver a aparecer Dando alguna hostia Así de repentina Sí, pero las tontas Sabe el barco que hace así Y cae Y cae Y hasta Y cae Y hasta No es posible Cosas que te molaron Cuéntame Fua A mí la imagen que más tengo en la cabeza Es Valga la redundancia Cómo Se auto explota la cabeza Dios Rayo Qué guapo Rayo negro Creo que se llama Rayo negro El inhumano El jefe de los inhumanos Dios Qué guapo Dios Además ¿La de los inhumanos Has visto la serie esa? No Ni quiero No quiero perder el tiempo de mi vida No, pues no A ver Pero si son Pero si los disfraces son cosplays cudres Ya Los trajes Un poco chenteras Es como Sí Pero bueno Yo la vi Y eso O sea En qué momento Tú en una película de Marvel Te esperas que alguien Haga así Y se le explote su propia cabeza Desde dentro Desde dentro se le revienta Hace aquí un boquete Implosión hacia sí misma Y se Mónica Mónica Y se asustó Y dice Además que fue el momento Donde la peli cambia completamente Sí A partir de ahí Bueno Ya habíamos visto una muestra Un poco de Gore Cuando matan a Sumas Goraz Como la arrancan en el ojo Sí La arrancan en el ojo Efectivamente Y es un poco también Que hay de estuos ya ¿Qué ha pasado aquí? Sí Pero es un monstruo Al final Todos son babas Todo está Y dice Pero a partir de ahí Sí Es como la pincera Cuidado que bien Toda la parte de los Illuminati A mí me mola mucho Muchísimos Fíjate Yo lo que pasa es que soy Tan, tan, tan admirador Del mutante más fuerte Del mundo Y por eso es Javier Que es el mutante más fuerte Que existe Y que la otra pueda también Con él Él así de fácil Sí, bueno Le puedes poner alguna pega Pero a mí la escena Me gusta como muere Sí, sí Me gusta Esa nube roja Cuando se le mete por detrás Muy chulo Muy chulo De hecho Mónica se asustó Y mucho También Es que Mónica me encontró Cuatro golf Un susto así En el asiento Me pego un pamo Cuando aparece Cuando están en la montaña En el templo Y aparece uno de los monstruos Claro, está así Un susto ahí Pero dale Me asusté Muy chulo en ese sentido Qué cosas más Me han encantado Me encanta que hay Planos De la peli Que son auténticos Póster Póster O sea, para coger el plano Darle a imprimir pantalla Y imprimirlo Y ponértelo en la pared Guapísimo Guapísimo Cuando están pasando De un universo a otro El de la pintura El de la pintura O en el que se van Como a cuadros O a tira Es que van a cuadritos Y tal Bueno, bueno, bueno Hay uno de los universos Que es de dinosaurio Sí Es de dinosaurio Sí, sí, sí Muy chulo O sea, vas viendo cosas Que dan ganas de eso De cada uno Cogerlo O incluso cuando está Son planos muy guapos Muy bien construidos Muy bien de luz Muy bien detallados En plano secuencia Muy chulo Guapísimo Guapísimo Ahí se la sacan Sam Raimi Y John Matthewson Que es el director De fotografía Ahí se la sacan Se la están sacando Eso es súper difícil Y lo siguiente De hacer y de coordinar Para que Para que se vea Y la gente de Lucas Sarr haciendo los efectos especiales Efectivamente Ya dirigidos por ellos Es decir O sea Guapísima Me encanta esa escena La oposición De la Bruja Escarlata Todo el rato De Isabel Olsen Increíble Es lo mejor de la peli Escúchame Lo mejor de la peli Es que da miedo Al cojona Y Benedict Kumbh 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 Benedict Kumbh Kumbh También lo hace muy bien Me está dando Hombre Ver la diferencia Aparte del vestuario Que claramente Físicamente Ya se le ve distinto También se nota En la expresión Y tal Como no es La actuación Es distinta Cuando personajes De distintos universos Como Mark Spector Y Steve Grant Lo mismo Como Oscar Isaac Haciendo Haciendo sus personajes Buah Es que A mi me flipó mucho Habla tú de esa escena Mucho Mucho La escena De Sam Raimi Total De Evil Dead De miedo De Evil Dead Que tiene algunos primeros planos De Wanda Vision De Wanda De la Wanda Porque no están en el universo nuestro Sino en el de Marvel Que nosotros conocemos Sino en otro En el que hay otras Wanda Que aparte con la cara manchada Además puede que lo digan Puede que digan Que universo es Dicen el nombre El número Lo dice en los Illuminati Uno de los Illuminati Es que no me acuerdo Y con la cara de por aquí manchada de sangre Después de haber matado a los Illuminati Persiguiendo a Doctor Extraño Y a América Chávez Y a la no novia de Doctor Extraño Y tío Los primeros planos Me recuerdan mucho a Carrie La película Carrie de miedo Mítica película de miedo Tío Me recuerda mucho a eso Y después por supuesto Todas las escenas De cómo le persiguen Tío Es Evil Dead Total Absolutamente Si os gusta Sam Raimi En su época Evil Dead Verlo por Dios Porque es que Es que es genial Es que acojonas Es que la película Tiene momentos de miedo Que están muy bien Para ser una película de superhéroes Eso Es que es una mezcla de género Que queda bien O sea yo creo que Si se hubiese pasado Un poco más de miedo O menos No me hubiera gustado Pero yo creo que le mete Le da el toque justo Para que Sin dejar de ser una película De superhéroes Tenga ese rollo De miedo Ese rollo gore Ese rollo Un poquito más de Coño De que esto no va a ser todo tan guay Que a lo mejor Arrancas la cabeza a alguno Que normalmente no te lo esperas Y pasa y pasa Y lo mismo Lo mismo de repente Le parto a la Capitana América En dos Con su propio escudo Es posible Capitán Bretaña Capitán Es verdad Es verdad Pain Carter Pain Carter La gente Carter Me encanta Me encanta De hecho quiero que hagan una película De la gente Carter Siendo Capitana Bretaña Me mola mucho Me mola mucho El episodio suyo De What If Y me mola mucho También como sale aquí En la película Esta Yo a un momento A ver si te pasó lo mismo Que a mi Porque vamos a la escena De la muerte De los Illuminati Porque además se los ventila rápido Se supone que son los seres más poderosos De ese universo O por lo menos los más serios Según el Doctor Strange De ese universo Escúchame Se los ventila En cero coma Pero a todos menos a Mordo Pero porque Mordo no está ahí En ese momento Ya si Mordo se está pelando En el Doctor Strange Y se queda ahí Es un tío De los supuestamente Los más poderosos del mundo Y se queda ahí Como una especie de trinchera Que hay un tribunal Es verdad Y se queda ahí Y dices tú tío No puedes saltar eso En serio Es verdad Y de dónde Que eres también un mago Si puedes salir de ahí Es verdad Y que le hacen a partir de ahí Ah bueno espérate Que le pone la pulsera Que no puede hacer magia Y entonces se queda ahí atrapado Se queda ahí atrapado Pero bueno Que no creo que sean Más de dos metros y medio No pero que el Doctor Strange Hace Sí hace Pero apoyándose Hace parkour Para salir de ahí El Doctor Strange Pero que tampoco Es que sea aquello Por eso digo Que son dos metros y medio No es la muralla De aquí el puerto De la ciudad Joder No sé Es verdad Y luego no vuelve a aparecer Como que ya Ah pues ahí se queda Ya está Ahí Cuidado Muerto de inanición Por no poder salir Ahí Vale Pues Me gustaba Esa escena Un momento En el que digo El Capitán Fantástico No tiene absolutamente Nada que hacer O sea Mister Fantástico No sé que hace Entre los Illuminatis Porque hemos listo Pero sus poderes Son una puta mierda O sea Que hace Acaba de ver Como le hace creer Porque eso De verdad Eso como un plan Rollo Neo en Matrix Que se queda sin boca Para que Esa llamada Si es Incapaz De hablar Pues le pasa lo mismo Grita y le explota la cabeza O sea Acaba de ver el poder Que tiene esta tía Y tú Haces lo mismo Que mi camiseta Vale Te estira No lo menos precios Pero se estira mucho Tío Y tiene mucha resistencia Tiene una resistencia Que es prácticamente infinita Pues no tan infinita Porque lo hace viruta Lo hace viruta Lo hace confeti Prácticamente Bueno Pues lo vi delante de ella Después de explotar la cabeza Al otro digo Este va a durar cero coma Efectivamente La hace viruta Y le revienta la cabeza De hecho Le explota O sea El cuerpo lo desinterna Poco a poco En tiritas Pero la cabeza Simplemente La gente de cárter Le dura más Si la gente de cárter Y la gente de cárter Es a base de hostias Y me mola mucho su muerte Me mola mucho Si Si Está guay Con su propio escudo La parte por la mitad Como se lo tira Y se ve el escudo Después clavado Y colgando la sangre La sangre goteando ¿Qué dices tú? Marvel haciendo esas cosas Si señores Si señores Marvel está madurando Marvel se está dando cuenta Que hace 12 años Éramos más jóvenes Muchos Se iniciaban siendo críos Ya no son tan críos La cosa madura Claro Una película Que no tenga por qué ser Para todos los públicos Pero sin embargo Sin embargo ¿Dónde leí yo? Y en qué películas? Que yo voy a tantas cosas En la cabeza Tanta tontería Tanto COVID Cuesta información es necesaria Efectivamente Como esta que os contamos Que hay alguna Película Escena En Marvel En las que Han cambiado O sea Disney Ha cambiado La escena Para hacerla Para todos los públicos Si es posible Que haya pasado Una vez ¿Qué película? Es que no me acuerdo No sé Lo metéis en internet Solamente en Hobby Consol Alguna página de estas Te lo ponen Porque es donde yo lo leí Que hay Uno dando una paliza Se queda así Con los ojos abiertos Muertos y con sangre Y esa escena La han cambiado La han cerrado el ojo Y la han limpio la sangre Está muerto igual Pero Con los ojos cerrados Y sin sangre Por encima Después de haberla subido Ya antes Pues eso A la plataforma Disney Plus Entonces Pues en esta película Veremos a ver Si Si hacen lo mismo Cuando la suban A Disney Plus No creo O la dejan así O lo ponen peor El montaje del director Se ve como hace No, no creo En Disney Plus Tienes para ver a alguien No creo que hagan eso Por Dios No creo No sé Eso depende De los censores Que eligen Que es cada cosa Así que bueno Me he echado a hablar Y me quedaría hablando Media hora más Claro La banda sonora La escena De la lucha De la banda sonora Con la música Tirándose las notas El uno al otro Y como suena La música La banda sonora De Danny Elfman Al ritmo Al compás Brutal Esa escena es brutal Y el momento también musical Cuando aparece El profesor Xavier Si Con la música Son 3-4 notas Que de hecho Si os quedáis a ver los créditos Las dos escenas Por crédito Con la música De lo X-Men Os podéis ver Que es la música De los X-Men Del año 97 Amigos Del año 97 La película Muy buena Muy buena Increíble Está ante el top 5 De la película De Marvel Si Para mi también Está top 5 Top 5 Si que no Bueno Pues hasta aquí Que no queremos entreteneros más Y tenemos cosas que hacer Hay que vivir Aparte de ver películas De Marvel Y vernos a nosotros Yo no sé qué hacéis aquí todavía Le había cortado hace un minuto Lo que tenéis que hacer Es ir a ver la película Ya Estáis tardando Estáis tardando Nenicos Nenicas Muy guapa Dejad vuestros comentarios Abajo en el YouTube Cuando lo veáis Si faltadnos las de YouTube Por nuestras opiniones Que son nuestras opiniones Tampoco pasa nada Si nos faltan Ya faltan Nosotros también Bueno chicos Chicas Hasta la semana que viene Nos vemos Ale A pastar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!